Bienvenidos al Centro de Negocios Cercotec, la oficina satelital de Mirasol, la casa para los emprendedores y esperamos contar con la visita de todos ustedes para atenderlos y apoyarlos. Bienvenidos, te queremos invitar a ser parte del Centro de Negocios de Cercotec de Mirasol. Y recuerda que estamos ubicados en calle Inocencio 1150, frente al Unimark de Los Nuchos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.